La Defensoría del Pueblo mantuvo una reunión con autoridades de EDED para plantear los problemas que conlleva la pandemia en el servicio de distribución de energía eléctrica. Lo de hoy es una reunión protocolar, básicamente el cumplimiento de la nueva ley donde todos los comercios, las pymes pequeñas y pequeños emprendedores que tienen que cerrar, no cierren las puertas casualmente porque no tengan capacidad de pago. Y segundo, lo que se llama técnicamente tarifa T1R y T1G, la T1R es la tarifa residencial, la tuya, la nuestra, la de las mujeres que hoy tienen viviendo en lugares donde no tienen eficiencia térmica, es pedirle que no se corte, es decir, no al corte de quien realmente no puede pagar la boleta. No estamos diciendo que no le van a pagar, estamos diciendo diferir el pago a una instancia donde por esta crisis económica que no la ha creado la familia, por esta pandemia que no ha creado la familia, sacrifique la distribuidora parte de sus ingresos, sacrifique parte de sus ganancias, a cambio de que mantengamos esa familia con temperaturas lógicas para no enfermarla. Y vamos a intentar también que se active el ERCEP que ha desaparecido completamente, no responde, no atiende, que es el órgano que tiene que regular, controlar, que se active. Entiendo que esta relación, buena relación entre las partes, el gobierno, la distribuidora o la empresa privada y nosotros desde la defensoría, entre las tres partes con muy buenas relaciones, podríamos lograr solucionar los problemas de muchas personas que hoy no tienen acceso ni a la información, ni a la posibilidad de hacer una denuncia, ni a dejar en claro que está incapacitado o imposibilitado para pagar. Gracias.